de la comisión investigadora en el caso Pedernales. Bienvenido a contacto directo. Muy buenos días, Estefi, buenos días a todos los ecuatorianos. Buenos días también. Las reacciones surgen después de esta conversación por WhatsApp entre el entonces asambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. Recordemos. Los primeros 370 que tú dijiste eso se lo dieron a quienes. Eran como 90 por asambleísta. Pero hermano, entre el Freddy hasta... Pero es que debemos saber con quiénes contamos, porque la vía es jurídica y política. Ya voy a hablar con él, yo. Sí, pero no solamente para el tema de la plata, ¿se me entiende? Te entiendo. Pedirle a Romero que dé, imposible pedirle a Mechita. Mechita también cogió, pero Meche puede hablar con César, pues loco. Tú estabas hablando con ellos. Yo nunca les di. Yo no le di a ninguno de ellos. Sino Jalil. Escúchame, yo no creo que tú debas asumir la responsabilidad de cubrir esos montos. Es que en parte yo estoy como cabeza. Tú no los conoces, tú. Le conozco a Tello. Tello también recibió. Guacho también recibió. Pero tú, tú tienes que pedirle que le aprieten a César y a María Paula, pues. Viernes pasado, el juez, después de conocer la conversación, mencionando a María Paula Romo, a asambleístas del Badi, ordena prisión para Eliseo Azuero. ¿Esta decisión judicial fue decisiva para que 87 asambleístas voten el mismo día en contra de María Paula Romo, ministra de gobierno para vicepresidente? Yo diría que fue la gota que derramó el vaso. Yo creo que antes de esto, de todas formas, ya era muy complicado pensar que la ministra María Paula Romo iba a tener mayoría en la asamblea. Esto terminó de definir la situación, la idea era que entre por la ventana. Pero, mire, hasta en los lugares donde menos se espera pueden pasar cosas buenas. Hasta en la asamblea nacional, donde ya el pueblo ecuatoriano no espera absolutamente nada bueno que pase, se logró una decisión decente. Y yo creo que eso es una luz de esperanza en nuestro país. Se logró evitar que quienes han repartido el país, quienes están cuestionados, lleguen a la vicepresidencia. Y en cambio llegue una mujer de valores cristianos que defiende la vida y que esperemos ahora que esté, por supuesto, a la altura del cargo. Pero, ¿qué hay detrás de que 87 asambleístas hayan votado en contra de la actual ministra de gobierno? Digo ministra de gobierno porque es quien tiene a su cargo esta coordinación entre el gobierno, la asamblea, las fuerzas políticas. Si ya no cuenta con el respaldo de la asamblea, lo que están buscando los partidos políticos finalmente es que un cambio también en el ministerio de gobierno. Yo creo que más allá de eso, eso revela, primero, la poca capacidad de articular que ha habido desde el ministerio de gobierno para tener consensos mínimos. Como es un rechazo de la asamblea a la ministra de gobierno y segundo, revela también los movimientos, los temores que parece algunos han tenido cuando salen a la luz estas conversaciones. Y yo creo que aquí lo único que debe ocurrir es que la justicia actúe y se lleve a la cárcel a todas las personas que estén involucradas. Pero ojo, aquí hay dos caras de la moneda. Una es quién recibe estos favores, cuotas, contratos, que aquí no es que viene un Ana de Madrid y le da plata u hospitales a un asambleísta. Porque la pregunta que todavía falta por contestar es quién repartió, no solo los hospitales, las gobernaciones, las eléctricas, la nación como botín entre piratas. Pero ¿qué es lo que quiere decir con eso? En la formulación de cargos de fiscalía, de crimen organizado contra los asambleístas, se menciona una estructura de poder. Entonces, la pregunta aquí es ¿quién le dio ese poder a Mendoza o a asambleístas para que puedan controlar hospitales, decidir sobre contratos? ¿No podía existir ese poder sin el auspicio del gobierno? No solo sin el auspicio. Aquí, evidentemente, pues si un asambleísta o una familia en Guayaquil tiene un hospital es porque alguien del gobierno o del Seguro Social le dio pues aquello. Y la pregunta es ¿a cambio de qué se lo dio? ¿Qué por buen dato? ¿Por qué son panas? Evidentemente, si hablamos en la asamblea de ser a cambio de votos, pues ¿de qué más va a ser? Entonces, aquí hay que investigar a todas las personas que han pasado por el sector de salud del gobierno. Lo dije en el programa aquí mismo. Al ministro actual de salud, que él recién llega, pero de todas formas tiene que ser investigado, más allá de que él llegó recién en la pandemia y esto viene de antes. A las ex ministras, sobre todo Andra Muño y Espinosa. Al señor Paul Granda, pues que manejaba el Seguro Social. Y por supuesto la ministra María Paula Romo, que es la que maneja el tema político, pues porque aquí nadie puede creer, como me lo confirmó a mí personalmente el actual ministro de salud cuando se lo pregunté en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ministro, ¿hay o no hay reparto? Él dijo, sí, hay nombres de asambleístas, los hemos entregado a la Fiscalía y se investigan hospitales en 22 de 24 provincias del país. No puede ser que eso ocurra y aquí los ministros del Ramo no saben nada. Es más, aquí hay que ir más arriba también. No puede ser que esto ocurra sin que el presidente Lenín Moreno no sepa algo así. No sé si saldrá con la excusa de la novia del señor Salcedo, que también vive en una realidad paralela. Mañana se le lleva en el Palacio de Carondelet y no se entera. Pero allá hay algo de fondo. Primero, ayer se conocieron esas conversaciones también entre quienes están siendo investigados cuando se dieron las detenciones en el caso de Mendoza. Esos chats en los que ya se ve cuántos cheques han cobrado, por lo menos las conversaciones que está investigando Fiscalía. Cuando hablan de que el gran negocio ha sido ser asambleísta, de que ocho asambleístas o que ese dinero iba para determinados asambleístas que tenían que ir a dejar. Además, con fotos, donde se ve la suma importante en el reportaje de Televistazo, que tenían que dejar a Bahías y para el asambleísta Mendoza, que luego había que repartir para los otros, quien cobró. La asamblea está entrando, por un lado, en su recta final también, en un año electoral. Lo que se viene entonces podrían ser más órdenes de detención en la asamblea o en el gobierno. Y a lo que usted hacía referencia, la aplicación del autor mediato, como la Fiscalía acaba de hacer en el caso sobornos contra Rafael Correa. ¿Qué ha definido la asamblea hacer sobre esto? ¿Qué dicen ustedes en el legislativo? Bueno, en primer lugar, ya decía el general Perón, si no quieres investigar nada, crea una comisión. A mí me parece iluso, por más de que lo apoyaremos, pero sabemos que eso probablemente no termine en nada. Aquí pretender que la asamblea se autoinvestigue con una comisión o que el gobierno se autoinvestigue con una secretaría anticorrupción. Ahorita la asamblea no debe ser la investigadora, debe ser la investigada. Y por tanto aquí hay que apoyar la labor valiente que está teniendo la fiscal Diana Salazar para que destape todo. Y aquí todo el que haya estado involucrado se vaya a la cárcel. Eso es lo que merece el Ecuador, porque aquí, Stephanie, estamos llegando a un punto donde la gente ya se siente desmoralizada de ver tanta corrupción. Y le digo en lo personal, a veces ya uno no sabe si a la asamblea va a un parlamento o a la penitenciaría, pues. Pero esto no puede ser, pues aquí no podemos dejar que 40 delincuentes nos ganen la moral a la gran mayoría ecuatorianos y pensemos que aquí nos tenemos que joder todos y bajar los brazos, discúlpenme la expresión. Pero aquí es al revés, pues. Los que tienen que joderse en la cárcel son los delincuentes y la gran mayoría ecuatorianos. Lo que tenemos que hacer es sacar adelante al país, no hay batalla perdida aquí. Ahora, ¿quiénes abren las arcas para que se den estos casos de corrupción? Por un lado tenemos que el artículo 124 de la Constitución dispone, por ejemplo, que una bancada legislativa se tiene que formar con al menos un número de asambleístas, que tiene que representar el 10% del número total de asambleístas. En el caso del Badi, por ejemplo, que está mencionado en este caso, ellos no completaban ese número. ¿Pero qué hacen? Como bancada pueden negociar votos decisivos. ¿Para qué? Para completar una mayoría móvil cuando se requiere. Muchas veces fue favorable al gobierno. Para negociar los votos en la asamblea, para conseguir la mayoría, que es lo que se está denunciando, ahí es que tiene que darse este reparto. ¿Esto es de ahora o de cuándo? Porque en el periodo anterior, la Revolución Ciudadana, Alianza País en ese entonces, lo que dice, nosotros no teníamos, o más bien, nosotros teníamos mayoría o amplia mayoría, no necesitábamos negociar, pactar para conseguir más votos. Esto es de ahora. Yo creo que aquí las investigaciones tienen que ir mucho más allá. De hecho, hay asambleístas que han sido denunciados, que están investigados, que no están en su primer periodo legislativo, que ya estuvieron antes y hay que ver qué venían haciendo desde antes. Pero nuevamente, aquí la Fiscalía debe continuar esta investigación y no esperar que la Asamblea solita se autofiscalice. Más allá de eso, y para responder claramente la pregunta anterior, por supuesto que aquí hay intervención del gobierno. De hecho, cuando investigamos el caso Mendoza en la Asamblea, en el informe que entregamos ya hace varias semanas y que ojalá pronto se ponga en el pleno, claramente lo pusimos. Nadie puede gestionar fondos públicos, por más que lo niegue la ministra María Paula Romo cuando fue a la Asamblea, nadie puede gestionar fondos públicos sin intervención del gobierno. Pues no se pueden repartir 22, en 22 de 24 provincias, hospitales sin que sepa nadie, nada en el Palacio. Y en medio de ese rol fiscalizador, para cerrar brevemente en un minuto, ¿qué más pudieron determinar de lo que ya se conoce, lo que ya se filtró, de los audios, de lo que está haciendo Fiscalía y las investigaciones de por medio? Ustedes en la función fiscalizador, en la Asamblea en general, con esas comisiones que se crearon, ¿sirvió de algo? Sirvió para determinar la causal de destitución del señor Mendoza, sirvió para que salten a la luz otros nombres de asamblistas de Manaví que han sido entregados a la Fiscalía, pero nuevamente, aquí la verdad solo va a salir con la actuación valiente de la Fiscalía, porque no podemos esperar incluso que en una comisión de fiscalización de la Asamblea, donde gran parte de sus integrantes están cuestionados, de ahí salgan las cosas a la luz. Es una triste verdad, pero creo que ahorita es lo menos que merece el Ecuador, hablar con la verdad. El asambleísta Héctor Yepes, hoy en contacto directo. Muchas gracias por habernos acompañado.